Pasamos a otro tema, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios y los encargados de asuntos municipales de los tres partidos políticos mayoritarios, ponderaron la suspensión del alcalde de la Romana, Juan Antonio Adames, por parte del Consejo de Regidores. Johnny Young, secretario general de la Liga, informó que este miércoles las entidades que intervienen en la municipalidad ofrecerán una opinión oficial sobre esta situación que acabamos de presentar. Los regidores de la Alcaldía de la Romana suspendieron a Tony Adames, alegando que tiene varios casos pendientes en la justicia.